Te regalo los tequeros que me quedan por sentir Te regalo mi sonrisa y mis ganas de vivir Te regalo mi guitarra y toditas mis canciones Que escribí gracias a ti Te regalo mi cumpleaños, los deseos que pedí Te regalo aquel verano que me enamoré de ti Te regalo cada tarde y los diez mil atardeceres Que pasé lejos de ti Te regalo cada duda y todas esas madrugadas Te regalo cada beso, cada sueño que cumplí Que esta vida complicada hoy no me sirve de nada Si no encuentro en tu mirada mi futuro junto a ti Te regalo mis pisadas, te regalo mi camino Te regalo los segundos que quitaron del reloj Te regalo ser mi norte y el sol que nos esconde Te regalo una y mil veces el suspiro que faltó Me faltó esta vida complicada Me faltó esta vida complicada No me sirve de nada Si no encuentro en tu mirada Me faltó esta vida Mi futuro junto a ti 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 Gracias.